Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos aquí en un lugar muy especial, en el centro de Salinas. Vamos a tener un gran evento donde tendremos muchos cantantes emprendedores y tenemos una gran autora y cantante de esas canciones que van a ser representadas hoy por cantantes emprendedores. Y vamos a estar promocionando y mirando los grandes libros de Marta. Ahí estaremos y le estaré mostrando muchísimo más sobre esto. ¿A quién más tenemos por acá? Un aplauso, que se escuche ese ánimo, mi gente bonita. Bravo, ¿a quién tenemos el día de hoy? Mi nombre es Aquiles Borges, vengo acompañado por mi esposa de la segunda. ¿Aquiles de qué ciudad nos acompaña y su hermosa esposa? Vengo de la bella ciudad de Ciza. Soy un nuevo residente de Ciza y California, de aquí del área de la Bahía, Aquiles Borges. Y me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu presenta como autor, escritor, poeta y todo un artista. Pues eso no es mucho lo que hay que decir. Tengo publicado cinco libros, que los cinco libros todos han sido traducidos al inglés. Se encuentran en Amazon, o sea, ustedes que me están viendo, por favor, busquen en Amazon. Aquí les puedo decir. Y, por favor, macoyen. Yo les tengo favorita a los escritores de la área, que hay mucho talento. Hay mucho talento que necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!